Usted que es una persona tímida, tímido, insegura, nervioso, inconstante, una persona que piensa que el amor no se hizo para usted, que toda la vida su familia le ha dicho que usted no vale la pena, que usted no va a conseguir una buena mujer o un buen hombre, que usted es una persona que nació para sufrir esas maldiciones que le han dicho su abuela, su madre, que usted no va a conseguir una buena mujer. Gracias por ver el video.